Epic Games sigue sorprendiendo al mundo de los videojuegos. Tras regalar el GTA V la semana pasada, ahora llega el turno de uno de los juegos más importantes de estrategia. El Civilization VI estará totalmente gratuito hasta el 28 de mayo para descargar en PC solamente creando una cuenta de Epic. Se rumorea que los próximos juegos que vendrán luego del Civilization serán el Borderlands Handsome Collection y también el Ark Survival Evolved. Si te gustan las noticias de videojuegos e esports no te olvides de suscribirte a AGS Breaking News.